... Ciudadanos en Alcalá la Real ya es una realidad. El subdelegado territorial del partido en la provincia de Jaén, Ray Prieto, ha presentado a la directiva y al grupo local alcalaino, que estará coordinado por Ángel Montoro. Hace varios meses que ya teníamos afiliados, teníamos personas interesadas en que el partido estuviera aquí establecido y así ha sido. Y hoy presentamos oficialmente la Junta Directiva. Entre los miembros de la Junta Directiva se ha llevado a cabo la votación y el reparto de cargos que se ha efectuado ha sido el siguiente. Como secretario de Ciudadanía y Juventud está Antonio Jesús Heredia, Antonio, que lo tenéis aquí, el secretario de Política Municipal e Infraestructura, que es Gonzalo Pérez Zafra, el secretario de Comunicación y Redes Sociales, que es Raúl Ibañez, nuestro secretario de Organización, que es Javier Moreno, y como bien ha dicho Ray, como coordinador del grupo, pues los miembros de la Junta Directiva han decidido de que yo sea la persona, un poco que sea la cabeza visible, pero como bien ha dicho Ray, esto es una Junta Directiva, esto es un proyecto de todos, y había que llevar a cabo un reparto de cargos y es del modo en el que se ha realizado. Ray Prieto ha querido agradecer a los afiliados, simpatizantes y votantes, desde Alcalá su confianza en Ciudadanos, que las pasadas elecciones obtuvo 1.607 votos, al tiempo que confirma que concurrirán a las próximas elecciones municipales. Como saben ustedes, 1.607 alcalainos dieron su confianza al proyecto de Ciudadanos. Encima, Alcalá Real ha tenido en el último año un avance y un crecimiento enorme, ¿no? Lo podrán ustedes comprobar, cuál ha sido la evolución de nuestros votantes, y hemos pensado de casi de la nada, de casi no existir. Comparamos hace un año, que había muy poquito, a ser un 0,8% a llegar ahora a un 12,75%, ¿no? Incluso más que la media nacional que ha tenido en el último resultado nuestro proyecto político a nivel nacional. Por lo tanto, está claro que los próximos comicios que tengamos en este municipio, Ciudadanos, va a estar. Los siguientes pasos de Ciudadanos en Alcalá serán reunirse con distintos colectivos y vecinos del casco y cada una de las aldeas. Nosotros principalmente tenemos dos pilares fundamentales. Como he dicho, la primera es reunirnos con Ciudadanos. Reunirnos con Ciudadanos que nos presen sus demandas, tener una política a pie de calle, que la gente nos presen sus demandas, que realmente sabemos cuáles no son las necesidades. Y la segunda, fundamentalmente, la aldea, uno de los pilares que creemos es el tema de aldeas. Consideramos que hay una desigualdad entre lo que es casco urbano y aldea. En ningún momento creemos que la representación que tiene la aldea se enfoca en las inversiones del ayuntamiento. Fundamentalmente, porque todas las actuaciones que se llevan a cabo se llevan a través del PER. Fundamentalmente, y creemos que hay que dotar de una mayor provisión de fondo a la aldea. Ángel Montoro fue concejal de deportes hace dos legislaturas en la mano del PSOE. Partido del que salió, dice, desencantado. Hay gente que me lo pregunta y todo por, como te digo, por el pasado que yo estuve ligado al PSOE. Yo siempre he dicho que esto es como un poco como los divorcios. Yo me fui desencantado de la política por una serie de circunstancias. Yo las situaciones que viví allí pues un poco me sobrepasaron, no estaba a gusto en ese proyecto. Después un poco de alejarme de la política pues me presentaron y conocí este proyecto. Y de este proyecto, sobre todo, destaco, como mucha gente le digo, el sentido común, la coherencia, que las ideas que tenemos, las ideas que queremos llevar a cabo están por encima de las personas, de los personalismos. Aplicando los últimos resultados el 26 de junio al Ayuntamiento Alcalaino, la ley DON deja con nueve concejales al PSOE, siete al PP, tres a Ciudadanos y dos a Unidos Podemos. También aquí habría que llegar a acuerdos porque el PSOE perdería la mayoría. ¡Gracias! ¡Gracias!